Con química, casitas relucientes, limpias, huela, detergente Por mucho que afrotes, ahí sigue tu tumba Muertos vivientes, tanta clase, tu abrigo, tu corte No esconde nada de lo que eres Zombies buscan comida, tiendas llenas de gente vacía Dinero, sexo, violencia, con sangre me enseña mi conciencia Si me arruino sonrían, si sobran o solo rodea la envidia Dicen por ahí, dicen por allá Tantas películas, tanta realidad Dicen por aquí, que no sabes nada Por eso a veces, es mejor callar Dicen por aquí, que no sabes nada de lo que eres Dicen por ahí, dicen por allá Tantas películas, tanta realidad Dicen por aquí, que no sabes nada Por eso a veces, es mejor callar Dicen por aquí, que no sabes nada de lo que eres Dicen por aquí, que no sabes nada de lo que eres